¡Despacito! ¡Bueno! ¡Ah, buen! Para mí, salió mal, chicos. Lo lamento en el alma. No pensé que nunca les iba a poner esta nota. Es el voto de Ángeles, un... ¡No! ¡Cero! Bueno, nos destrozaron. Tremendo lo que pasó. Como idea estaba buena, no se vio tan mal, tuvo errores donde se notaba. A mí me gustó, yo lo vi en pantallita y a mí me gustó verlo. Se veía mal. Claro, el hecho de hacerlo en vivo hace que no se pueda realizar lo que se denomina una postproducción, o sea, limpiarle las imperfecciones. Pero el jurado, me parece, que es tan básico también. ¡Upa! Es tan básico. Como ellos veían ahí a los muñequitos de verde, porque estaban en el piso, creían que lo veía la gente en la casa. Y la gente veía un poco. No, me está... No van a pensar eso. Sí, no, no lo piensan. Actúan como si lo hicieran. Pero ellos lo veían por el monitor. ¿Cuánto por el monitor y cuánto lo veían? La orden fue verla por el monitor, ¿o no? Claro, la orden fue verla por la tele. Igual comienza una guerra enorme entre esta pareja, que era una de las favoritas, podíamos decir, por el director, o así se podía. Ahora, ahora guerra total con el director de Showmatch. Laurita está tuiteando, Fede está tuiteando, yo lo sigo viendo. Con Ripoll, con el señor Ripoll, que es una eminencia en la televisión. Ripoll, que por primera vez en la vida dijo, a mí no me gustó, yo no estaba de acuerdo. No, bueno, él muchas veces dice, esto no me gusta, cambiémoslo esto, pero bueno, obviamente todos acceden, porque el que sabe ahí de eso es él. Más allá del Martín Fierro, digo, el que sabe real ahí adentro de eso es él. Él le dijo a los chicos, chicos, esto recorta, pasa que, claro, son cosas técnicas que a la gente, no le importa, pobre, pero bueno, hay que contarlas igual, porque ya estábamos en este. Se ve que se iban a ver mal la figura de ellos, el contorno de ellos, que no se iban a ver bien los planos. Él dijo todo eso, y de alguna manera quedaba expuesta la técnica de Ideas del Sur. Pero, perdóname, pero si es así, ¿y para qué le hicieron entonces? Bueno, pero eso era más de técnica que de ellos. ¿Por qué le hicieron, Mimi? Yo no sé si últimamente tenemos vendas en los ojos o que no vemos la verdad. Miren, señores, a mí, yo fui bobita anoche, un poco bobita, ¿no? Estaba mirando, vi que se veía una cosa de loco por la tele, pero luego dije, guau, aquí hay algo raro. ¿Y a qué conclusión llegaste, negra? ¿Alguna? ¿A qué conclusión llegaste, negra? ¿A qué conclusión llegaste, negra? Lo puse en mis tweets, todo lo que pensé. Pensé, no me miren así porque me pongo en blanco, pensé, que esto todo fue una estrategia, ellos tienen un plan B, ellos sabían que esto iba a ser un desastre, que al jurado no le iba a gustar, ellos los re sabían, pero ¿qué pasa? Ellos saben que perdieron protagonismo, el bailando, y que la protagonista del bailando, la bomba, entonces hicieron esto, bueno, tú no viste, ellos no estaban enojados, ellos estaban muy felices, estaban muy bien, felices, felices los cuatro que le pusieron, para terminar, ellos tienen un plan B, y el plan B es que tienen otra coreo, que la van a romper, porque ellos no se van a exponer a ir al teléfono, pero perdóname, ¿van a cambiar todo esto? ¿Van a cambiar todo, van a hacer un ritmo libre nuevo? Bebé, pero son grosos siendo lo que hacen, una coreo te la sacan en una hora, bueno, mirá a la negra anoche, esto lo grimía en su propia cuenta de Twitter, por favor, por favor, un minuto, un minuto, ya tienen armada la coreo para la sentencia, olvídense, tan obvios, esto es muy fuerte, mimi, me voy a empastillar, dice, una estrategia, ¿qué tomaste? Porque quieren tener todo el protagonismo del bailando, y te empastillaste, y ya su velita, se apagó, bueno, vamos a ver el compacto de lo que pasó anoche, que derivó en esa locura del famoso croma, el croma es esta pantalla, verde, perdón, con muñequitos verdes, para que no se los viera, entonces ellos hacían como que saltaban en el aire, y en realidad era gente que los sostenía, pero salió mal, dicen, ¿está en dos o tres ya llegó? ¿llegó Guido? Sí, está en dos. Ay, Guido, Guido viene a contestar a la soldán, que ayer estuvo acá con nosotros. Que ayer nos hizo un feliz domingo hermoso acá. Sí, pero, ¿y cómo está la vida de comprometido con tu mansito? Porque aquí se comprometieron días pasados. Bueno, primero el compacto de Laurita y Fede, mirá. Nuestro director le gustó antes que vote el jurado. Quiero preguntarle a nuestro director que estaba de acuerdo también. Acá está todo de acuerdo, producción, dirección, todo. ¿Le gustó a nuestro director? No. ¿Con perdón? No me gustó. Perdón, no se escucha. No me gustó. No, no se escucha, no, no. No me gustó. No, ¿me escuchan ahí en el piso? Sí, sí, ahora se escuchó perfecto, pero que, hola. No me gustó. Ganador Mati Fierro. Porque no está bien hecho el recorte. No, espere, 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 espere. En seis minutos, pensé que le había gustado, ah, tremendo. A mí no me gustó. Bueno. La verdad, no me gustó. No me gustó, por Dios. Me parece que cometen, eh, perdón, 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 la mamá de Laura le hace montoncito a Ángel como... Yo escucho lo que dice el resto y la verdad que todo el mundo acá quedó anonadado y le gustó. Por otro lado, yo me pongo como televidente y digo, si yo estoy viendo la televisión y veo que todo el mundo está bien hecho, todo el mundo flota, vuela, la escoba va re sola. Para la gente, la mayoría de la gente no sabe lo que es el croma. Correcto. Entonces ahora lo sabe. Ah, perfecto. Y me parece bien. O sea, yo lo aprendí con mi otra hija, pero me parece espectacular. Se veían todos los trucos, se veía el que tenía la escoba, el que tenía el sillón, el que le levantaba las patas, Fede, no estaba bien logrado el truco. Y yo también lo vi en el monitor, como lo vi toda la gente en su casa. A mí me parece que se la jugaron mucho. Siempre tenés palabras buenas con nosotros, y por eso te lo agradezco siempre. No, no, por eso, me parece que se mandaron a la cornisa solos. Salió mal, para mí, para mí, salió mal, chicos. Lo lamento en el alma, no pensé que nunca les iba a poner esta nota. No, 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 señores, el voto de Ángeles es un... ¡No! ¡Cero! 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 Me parece que no estuvo tan acertado las imágenes que estaban en el croma. Hubiera preferido, no sé, algo con movimiento, de superhéroes, de ciencia ficción. Se veía muy, muy chato en cámara, casi infantil. Se valora que se la hayan jugado, pero no siempre funciona. Además, les veíamos los pies a los chicos casi todo el tiempo. Lo siento. Bueno, señores, qué dura noche. El voto de Pampita, le da pena ponerlo, es secreto, pero viene en flojardia, aparentemente. Me parece que fue muy presuntuoso en esta cosa. Hace como una hora que están explicando de qué se trata. Esto no es la escuela técnica, papi. Esto es entretenimiento, es show. A la gente que le importa la cámara fija, el croma, la cosa, la cosa. Para eso me levanto a las 9 de la mañana, me ponen un discurso, un poco más me torro. Está todo divino. ¿Cuál es el gusto de darle todo el gusto a la gente si después no gusta? Es aburrido. Después de 6 ensayos se les dijo que esto no daba bien, que chocaban el Titanic y lo chocaron. La verdad que yo quería ver entretenimiento, no vi nada, chicos. A ustedes 6 son 6, no los vi. Por lo tanto, el número que lo pongo se lo pongo a la técnica. Señores, el voto de la señora Moria Kazan es un 4. Venir un feriado a trabajar después de todo lo que hicimos y ver cómo se veían los hilos de los títeres, un disgusto. ¡No! Un disgusto. Se le veían las patitas, se le veían las patitas a los hombres de verde. Qué impresión, chicos. No, no, no. Muy bizarro. Dios bizarro. No, el voto de Marcelo es un... ¡Ay, ay! ¡Sí, no! Ahora le voy a decir lo que siento yo. Es muy difícil hacer esto en vivo, es muy difícil que recorte bien en cámara. Se van a seguir viendo, a ver, ellos son bárbaros, son unos capos, pero se van a seguir viendo las patitas abajo. Va a recortar más mal el cuerpo de Laurita, el cuerpo tuyo. Bueno, ni Tineri los bancó, porque viste que Tineri juega aunque no, qué gran corio, no le gustó ni a Tineri. Vea, lo que se ve en la tele, lo que vimos en la tele no era tan horrible. No para nada. Vieron en el monitor que lo que se veía en la tele, que lo que... Mejor, pero peor. Vieron en el vivo y no lo que se veía en la tele en el monitor. A mí me parece. Es lo que decía anteriormente, acá hay una riña que hay desde el director con los chicos, porque varias veces le dijo, esto no da bien y acá no está... Es muy poquito la sombra de verde que se ve abajo de los que están haciendo el movimiento. Es el vivo, chicos. Es la primera vez que se ve algo así en televisión y Dicento con lo que dice... A mí me parece súper original, súper original. Súper. Son los únicos que pueden hacer algo así y Dicento con todo lo que dijo Mimi porque ellos al ser tan buenos bailarines no tienen necesidad de hacer escándalo ni nada para llegar a una final. Porque no hay nadie que baile... Pero estamos viendo lo que en realidad estaba pasando, lo que ves en el cuadradito, la referencia, eso es lo que pasaba en realidad y lo que veías en la tele es lo que ves en el plano grande. De verdad, me parece, está bien, ahí, ahí en esa sacada de ropa se nota mucho, por ejemplo, ahí se notó mucho. Pero no todo el tiempo, me pareció súper original. Y tomá esto que te dice Priscila Negra, ¿qué decís al respecto? Que ellos no necesitan que se hable de eso así. Son personas ambiciosas que no les basta o sea, con tener todo ya lo que tienen, quieren más. ¿Qué pasa? No baila nadie en ese certamen. Pero yo lo sé, yo dije que yo era los uno, a mí me encantan cómo bailan, pero esto fue todo un armado de escenas que hicieron. Pero todo lo que hacen ellos en ese armado. No, eso fue estratégico porque estaban borrados del bailando, por Dios. Se la jugaron, se la jugaron y hicieron algo distinto. Hicieron algo distinto, está perfecto, pero ellos querían esta controversia. Hoy toda la televisión están hablando de Federico y Laurita. Dos muertos vivos. Perdóname. Perdón. ¿Cuál es el tema? Si es así realmente. Nada, que no seamos tan bobos. No nos debemos engañar. Si es así como vos decís, se tomaron un laburo tremendo. Lo felicito. Lo felicito porque se tomaron un laburo tremendo. Pero porque son grosos, ellos pueden hacer una porena. Queremos escuchar al señor Luz y al señor Torchi y al señor Pardini que tienen lo suyo para decir. No, lo que dice ella, más allá de que son excelentes bailarines, también son mediáticos los chicos. Y hay algo que este año no está garpando, que es el baile. Este año garpa el quilombo. ¿Este año? No. Ellos todas las ganas. ¿Vos qué veías, Santi? ¿Quién es la reina hoy de showmatch? Y es bueno, es bueno mediático. Bueno, pero tenés dos caminos. Señor Luz, señor Torchi, por favor. ¿Vieron cuando en el barniz va a llegar a la hora de la mesa dulce? Me encanta. ¿Vieron un video que hizo la chica en el parque Avellaneda? Bueno, es lo que vimos. ¿Vieron cuando en el 15 la chica tiene que entregar las velas y elige a la abuela? Es lo que acabamos de ver. ¿Vieron cuando una mamucha experta en cromas, increíblemente, madre de Laurita Fernández, especialista en cromas, no se entiende muy bien por qué, aparece ante cámara y de vela su condición de armadora, hablándome justamente. Hoy que hoy es un día pejotista, el día de la lealtad, armadora de todo. Yo vi a la armadora ahí detrás. ¿Quién es? Con todo respeto lo voy a decir. La armadora de todo. Porque a mí mañana si me llaman para conducir un programa de voleibol, volví a decir, miren, la verdad que yo de voleibol o de este 2000 no sé nada. Laurita agarra todo, punto. Con esto dije todo. Gracias, agarra todo. Cierra para Dini, cierra para Dini. Y todo tiene que ver con una cuestión del jurado, porque si bien el baile tuvo alguna falencia, hay cuestiones que decían que era muy presuntuoso, muy arriesgado. Después, cuando no arriesgan los participantes dicen siempre lo mismo. No, no arriesgan. Ahora, yo lo que pensaba mientras veía esto y que se quejaban de que se veían una manito, los piecitos, digo, cuando fueron a ver el Teatro Negro de Praga alguna vez, ¿chiflaron cuando se veía alguno de los tipos de negro atrás? ¿Vos crees que fueron al Teatro Negro de Praga? Seguramente, seguramente porque hay gente muy culta. Y aparte es una paradoja que estén reclamando a los muñequitos de verde que se los ven cuando es un programa al que siempre se le vieron los hilos. Es un programa que toda la vida se le vieron los hilos. Para mí esto presenta... Showmatch es el programa al que se le ven los hilos todo el tiempo y no está mal. Pero, por favor. Esto presenta para mí una batalla interna, ¿eh? Hay una batalla entre la técnica, la producción y ahí hay algo armado. ¿Vos decís que hay una interna? Sí, para mí hay algo ahí. Hay una batalla. A ver, ¿qué tenemos ahora? Tenemos todas las notas de ayer. Sí, pero Laurita, ¿qué parece? Por favor, Laurita y Fede, mirá. Una buena noche. ¿Sí? ¿Qué programa viste? Yo, Showmatch, ¿vos? Yo, Showmatch. Yo, Showmatch, ¿no? Yo vi una de una noche. No, fue buenísimo lo que hicieron, pero iba a curar. Bueno, sí, no fue en el puntaje, claramente no. Pero quedamos... Perdón, la verdad, bastante... La verdad, conformes. ¿Les cuento lo que siento? Sí. Que nos arriesgamos. Sí. Que puede fallar, y falló. Y que tenemos un par de días para corregirlo. Y que es una linda idea y que queríamos hacer algo que no se hace en vivo, que se hace siempre en postproducciones. Esto realmente es difícil hacer en vivo con una pantalla que refleja brillo, que hay un montón de cosas técnicas que ustedes no saben y no tienen por qué saber que fuimos trabajando desde hace 15 días y por eso casi siempre abrimos los ritmos. Y pedimos no abrir este ritmo en especial porque estamos ajustando cosas y esta fue la mejor versión que pudimos hacer de un croma en vivo, cosa que no se hace en ningún momento y queremos mostrar algo nuevo. Yo no creo que haya sido soberbia. Soberbia es una persona que no... A ver, que se toman las cosas de otra manera. Nosotros aceptamos las críticas, aceptamos las correcciones, aceptamos que puede no haberles gustado cómo salió el efecto. Ellos tal vez esperaban que, no sé, que sea como perfecto, plano o las pantallas se muevan. Es imposible, la cámara sí es fija porque el croma es asidio y hay un montón de factores que tienen que ver con lo que elegimos. que hoy es lunes y showmatch se graba el miércoles, no es el viernes en vivo. Igual estamos... Así que son dos días. Ocho horitas de ensayo, dos días. Son dos días, así que vamos a ver si vamos por algo nuevo o vamos a mejorar lo que hay. No está decidido, tenemos que juntarnos y hablar y todo. Puede suceder que a veces nosotros no coincidamos con la devolución del jurado y no es que seamos o que nos queremos bien, sino que, bueno, nosotros, a nosotros nos gustó y confiamos en lo que hicimos y nos arriesgamos. A ellos no les pareció bien y, bueno, ahí la verdad que, bueno, puede pasar que no estemos de acuerdo. No, pero vamos a adaptarnos para que nos salven, para seguir en el show, porque queremos seguir y la verdad es que nosotros nos tomamos esto con mucha responsabilidad y le ponemos todo, ¿no? Y que venimos a hacer algo, no sé, fácil y cómodo y pasamos el ritmo y chau. ¿Es que nos pidan agrandados hoy, Marcelo Polino, de Soberbios? Digo, está como un rurrur entre sus propios compañeros. Ah, ¿sí? No, yo no lo escuché, lo escuché solo de Janina, pero porque, bueno, dijo la versión de un ensayo que no sucedió. La sacaste de un ensayo. Sabés que no fue así. La sacaste de un ensayo. Pero bueno, Janina está aburrida y quiere pelearse con la gente. ¡Boom! Impacto. No, no es mala, pero a veces busca pelea donde no hay. Yo dije, James Mamón inventó a los drag queens. O sea, llamó a los drag queens que existen y los incorporó a una coreografía. Bueno, nosotros usamos un efecto que existe y lo incorporamos a nuestra coreografía. ¿Y sobre decirle a Ripoll se puede decir desde el punto de vista técnico? ¿Sí? Sí. Sí. Arriesgamos, vamos contra... Por más que Ripoll diga que no. desobedecimos a Ripoll y dijo, bueno, vayan con eso, el ritmo es libre y decidimos tomarnos los riesgos que debe tomar. ¿Cómo está Ripoll? ¿Cómo está Ripoll? Porque desobedecieron a Ripoll que es la máxima figura técnica, que es el director. ¿Vos decís que no se hace eso? Yo creo que no se hace y creo que eso trae consecuencias. ¿Y te lo hará el escarmiento decís por eso? Yo creo que... ¿Qué sabe Paula Valena? Yo estoy hablando justo con él, dice que no sabe nada si están armando uno un nuevo ritmo. Matin Up, que es el coach, dice que mucho no pueden cambiar acá mañana. No, es que claramente, chicos. Algo va a cambiar, pero no mucho. No, una cosa es bailar un rock and roll y cambiar la coreografía de rock and roll. ¿Qué importa? ¿Está metido en esa escena? No, el no. ¿Qué es la escena? ¿Está entongado? Perdón, pido, pido. Tengo una pregunta, pido, pido, pido. ¿Esto se quiere decir que Tinelli está entongado también? No, no, pero... Chicos, perdón. Ahora, si ellos hacen todo algo nuevo para mañana, y está buenísimo y es brillante y todo, ¿está bien eso? ¿Qué tenían? ¿Dos coreografías armadas? ¿Dos ritmos libres? Para mí no van a ser algo totalmente nuevo. No, plan B, no seamos bobo. No, plan B. Esté con la consultada para hacer una coreografía nueva y Fede también. Con el entrenamiento que tienen hace tres años los dos pueden cambiar. Bueno, 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 bueno. Nos quedamos sin tiempo. Plan B, plan B, drag queen, drag queen. Sí, vamos a contarle a Laurita Fernández que son drag queens, las drag queens, Laurita. Y si fuese nombres, en todo caso, sería, obviamente, los drag kings. No, como lo dijo, por supuesto, porque eso que dijo motiva, por ejemplo, en el interior del país que muchos les griten a esos pibes y los terminen masacrando a palos, digo para que se ponga al tanto